Tenía en el refrigerador este galón de leche a punto de caducar, así que dije ni modo, tocó preparar queso crema casero para desayunar. Así que primero empezaré agregando la leche en mi olla. Yo voy a utilizar todo el galón, aunque sé que casi no sale mucho, pero es mejor un poquito de quesito que desperdiciar toda esta leche. Estaré utilizando pastillas para cuajar la leche, pero cuando no tengo disponibles las pastillas, yo utilizo vinagre blanco. Pero hoy sí tengo estas pastillas que se llaman no va queso. Yo las compro por Amazon. Son bien sencillas de utilizar. Primero empezaré sacando una pastilla. La voy a colocar aquí encima de esta bolsa para poder hacerla polvo. Yo siempre lo hago con la piedra de mi mini murcajete. Hay que pegarle duro para poder molerla muy bien y que no queden pedazos grandes. Cuando ya esté bien hecha polvo, la voy a agregar en un vaso para poder agregarle agua. Yo estaré utilizando un cuarto de taza de agua para poder disolverla muy bien. Esto sí es muy importante que la pastilla quede bien disuelta. Ahora hay que mezclarla súper bien. Yo sé que es más fácil ir a la tienda por queso crema, pero es que hecho en casa sabe muy delicioso. Aquí estoy meneando la leche para que se entibie toda a la misma vez. Yo la dejé entibiar por unos 15 minutos porque la leche estaba fría. Ahora sí le apagaré el fuego y agregaré el agua con la pastilla y empezaré a mezclarla para integrarla toda y la dejaré cuajar por una hora. Una hora después está cuajada y lista. Aquí tengo un bol y mantita para poder escurrir el queso muy bien. Esta mantita la compré en la tienda del dólar. Bueno, ahora la leche está cuajada y lista para empezar a escurrirla. Pero este cuajón no es sólido, así que es perfecto para el queso crema. Yo utilicé un colador para escurrirlo. Porque es más fácil así. Ahora lo agregaré a mi bol que tengo preparado con la mantita. Y empezaré a escurrirlo lo más que pueda. Esta es la única parte que no me gusta de preparar el queso casero, tener que estarlo apretando. Y aquí es el momento de sacar el foie que tengo dentro de mí. Y vaya que si tenía rabia porque no me tardé mucho tiempo apretándolo. Bueno, lo agregué en mi bol y le agregué sal. Ahora es momento de mezclarlo muy bien. Después de dos horas de preparación, mi queso crema casero está más que listo. Yo lo agregué en esta taza porque no me durará mucho, así que no tiene caso guardarlo en un topper. Y bueno, así quedó mi queso crema casero listo para comer con pan tostado. ¡Qué chulada!